U-20, confirme posición. Aquí U-20. Tenemos frente a nosotros cuatro chimeneas y dos mástiles. El vapor sigue curso vertical al nuestro. Está virando desde Galleyhead. El barco parece ser un buque de pasajeros de grandes dimensiones. El 1 de mayo de 1915, el mayor y más lujoso trasatlántico jamás construido hasta la fecha, partió de Nueva York rumbo a Liverpool. Pocos imaginaban que acabarían convirtiéndose en el blanco de un mundo inmerso en la Primera Guerra Mundial. Sumérgete en una fascinante historia de glamour, misterios, traiciones y espionaje. El hundimiento de un barco que cambió el curso de la historia y convirtió a Estados Unidos en una superpotencia mundial.